Hola, frikis del Keyframe. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra sección Tutoriales Rápidos. Hoy vamos a aprender a animar una bandera ondeando al viento con Adobe After Effects. Es muy sencillo. Con la capa de la bandera seleccionada, vamos a Efectos, Distort, Ripple. Radius lo establecemos en 100. En la opción Type of Conversion podemos escoger cualquiera de las dos. A mí personalmente me gusta más la opción Asymmetric. Center of Ripple lo establecemos en el extremo de la derecha, pues queremos que aquí el movimiento sea más exagerado. Y Weight Width lo establecemos en 100. Vamos a echar un vistazo. Bien, ahora para conseguir un resultado más dinámico y fluido, vamos a aplicar el efecto Weight Warp. Weight Width lo dejamos en 300. En la opción Direction vamos a establecer la dirección del viento, en este caso de izquierda a derecha. Para terminar queremos que la bandera quede fijada en el palo. Si previsualizamos podemos ver que se mueve de arriba a abajo y queda poco realista. Para conseguirlo en la opción Pinning elegimos Left Edge. Y ahora si previsualizamos, ¡voila! Suscríbete a nuestro canal y echa un vistazo a nuestros cursos de animación en la descripción.